Estimados alumnos, bienvenidos a esta decimotercera sesión de clase de la Asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad trataremos los temas de inseguridad, corrupción, pobreza y discriminación. A diferencia de las tres unidades anteriores donde tratamos los temas de manera cronológica, en esta unidad número 4 vamos a hablar del Perú del siglo XXI, pero de una manera temática. Y en esta primera sesión de la unidad número 4 vamos a empezar tratando los principales problemas del país. Por eso empiezo con esta diapositiva donde vemos la encuesta de NAO del año 2018, donde se pregunta a la ciudadanía cuáles son los principales problemas del Perú. Y tenemos que en la gran mayoría de regiones, ustedes ven la imagen, todas las regiones que están pintadas en color rojo indican que la corrupción es el principal problema del país. En Tumbes y en Lambayeque tenemos que la delincuencia es el principal problema y en Cajamarca y Apurímac tenemos que la pobreza es el mayor problema a enfrentar en nuestro país en el siglo XXI. Como verán, y entre los tres, corrupción, delincuencia y pobreza son los principales problemas del Perú. Por ello que vamos a tratar estos temas en esta sesión de clase, vamos a dar algunos datos, algunos indicadores importantes para poder reflexionar y hacer lo posible de aplicar políticas, analizar políticas de Estado que nos permitan ir reduciendo estos problemas para poder lograr un Perú enrumbado al desarrollo sostenible. La inseguridad es uno de los principales problemas de nuestro país en la actualidad. Aquí les presento los resultados de un trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que en coordinación con el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, realizan una encuesta nacional de programas presupuestales. Pero dentro de esta encuesta nacional hay un ítem especial que habla sobre seguridad ciudadana. La encuesta se realiza a ciudadanos mayores de 15 años y el objetivo aquí es preguntar si la ciudadanía ha sido víctima de algún hecho delictivo durante el último año y conocer cuál es la percepción respecto a la inseguridad de la población. Y algunos de los datos que estamos viendo en la diapositiva nos puede dar algunas luces sobre cuál es el sentir de la población en cuanto a inseguridad ciudadana. La encuesta se realizó entre marzo y agosto del año 2020 en ciudadanos de 15 años a más. Y la pregunta era si es que ellos habían sido víctimas de algún hecho delictivo durante el último año. Los resultados a esta pregunta las tenemos de manera gráfica en la diapositiva, donde podemos ver que el porcentaje más alto, que va de 41.1 a 44.9% de ciudadanos que afirman haber sido víctimas de un hecho delictivo, se encuentran en la ciudad de Huancayo, en la provincia de Huancayo, sur de Junín y también en la ciudad de Juliaca. Las zonas donde se reporta un menor índice de víctimas por hechos delictivos, tenemos Tumbes, Piura, Iquitos, Pucalpa, algunas ciudades de Tarapoto, Huaraz, Huánuco y algunas zonas de Arequipa, Límite, Límite, Límite o Fescón, el departamento de Moqueu. En cuanto a percepción de inseguridad en los próximos 12 meses, tenemos resultados bastante preocupantes. Las ciudades de 20.000 a más habitantes con un menor porcentaje de percepción de inseguridad para el próximo año son Chimbote y Huánuco, pero estas dos ciudades el porcentaje menor está en el rango de 46.3 a 69.5 en los entrevistados. Es decir, la mitad o más en estas dos ciudades tienen una percepción altísima de inseguridad. Pero estas son las ciudades que tienen un porcentaje más bajo. Si podemos ver en la gráfica, las ciudades donde hay una percepción de inseguridad del 90.1% al 90.9%, que es el rango más alto, lo encontramos en Junín, Huancayo nuevamente, y en Arequipa. Como verán, los porcentajes de inseguridad en todas las ciudades del país están por encima del 50%. Y esta encuesta se realizó entre marzo y agosto del año 2020. Seguramente, seguramente que estas cifras deben de haberse incrementado mucho más debido a la ola de delincuencia y la inseguridad que se está viviendo en estos últimos meses en la ciudad de Lima, en Trujillo, actos delincuenciales y cariato. Todo debido a los problemas derivados por la pandemia y los confinamientos a los que hemos estado sometidos durante este año. Aquí tenemos otros datos en cuanto a la encuesta realizada el año pasado, entre marzo y agosto del 2020. Aquí tenemos datos interesantes. ¿Población víctima de algún hecho delictivo? ¿Motivo de por qué no denuncia el hecho delictivo? Y aquí tenemos unas respuestas que son para reflexionar. En el ámbito nacional urbano, el 33.7% de las personas que han sido víctimas de un hecho delictivo no denuncian el hecho porque consideran que es una pérdida de tiempo. El 21.6% considera que desconoce el delincuente y por lo tanto no sabe a quién denunciar. El 14.6% menciona que el hecho delictivo es un delito de poca importancia. El 11.3% menciona que el hecho delictivo no llegó a darse. Y el 11.1% menciona que desconfía de la Policía Nacional. Esas son las principales razones por las cuales las personas no realizan su denuncia en el ámbito nacional urbano. Ahora vamos al otro extremo de la tabla que estamos presentando en la diapositiva. Vamos a hablar ahora de centros poblados urbanos con menor población de 2.000 y menos de 20.000 habitantes. Los que han sido víctimas de un hecho delictivo. ¿Por qué no denuncian el 24.8%? Nuevamente porque es una pérdida de tiempo. Es la principal razón. Como segunda razón importante es que el delito es de poca importancia, un 16%. Y porque desconfía de la Policía, un 13.5%. No se consumó el hecho, un 10.3%. Miedo a represalias, un 5.1%. Ahí tenemos la tabla completa y ustedes podrán sacar sus conclusiones también. Si realmente estas cifras que nos dan coinciden con las anécdotas, experiencias, casos de familiares de repente que han sufrido un hecho delictivo o experiencias personales. Y cuáles son los motivos por los cuales no se denuncia o si se denuncia muchas veces el caso queda irresuelto. Y eso también desanima la participación ciudadana en poner la denuncia ante una situación delictiva que uno pueda sufrir. Además de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo en los últimos meses y que se ha agravado en las últimas semanas con casos de sicariato, enfrentamientos con inmigrantes ilegales, con el cobro de cupos en los mercados, cobro de cupos por instalar un puesto en la vía pública, por secuestros, robos a mano armada, el Perú tiene que enfrentar otro fragelo más que es el de la corrupción. Según la Real Academia Española, la corrupción se define como el comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria. Como verán, los casos de corrupción en el Perú no tienen un origen reciente. Lamentablemente, la corrupción viene desde la época del virreinato. No es un problema que se va a resolver en poco tiempo. Si realmente se quiere resolver el problema de la corrupción, tiene que hacerse un trabajo integrado, conjunto y a mediano y largo plazo entre los distintos sectores y niveles del sector público, sociedad civil, iglesia, instituciones, familias, porque mucho tiene que ver la formación de valores, la ética, hablar mucho de moral, y sobre todo ese discurso deben tener las personas que quieran participar en el sector público. Debido a que son, en el sector público se manejan recursos que pertenecen a la nación, los recursos del Estado, y que tienen que ser bien administrados y gestionados de manera transparente. El último caso sonado de corrupción viene a ser el famoso vacuna gate, que es esta relación de políticos, de médicos, de empresarios privados, incluso algún representante eclesiástico que ha recibido la vacuna de una manera poco transparente, a escondidas, a ocultas, y que ha puesto en tela de juicio el proceso que estaba llevándose en el Perú de las pruebas de las vacunas de la empresa Sinopharm de China. Pero ese es el último caso sonado, el que todavía está muy fresco en los diarios y en el debate nacional en la actualidad. El tema de corrupción bastante fuerte y sonado en los últimos años también fue el caso de Odebrecht. Y podríamos hacer un recuento para atrás de todos los casos que han habido gobierno tras gobierno a lo largo de nuestra historia peruana, republicana. Yo les recomiendo a ustedes que compren el libro Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Es un libro que te hace un detalle increíble con bastantes argumentos y bases sólidas y hace un repaso de todos los hechos de corrupción que ha vivido nuestro país desde los últimos años de la época virreinal y toda nuestra etapa republicana hasta el año 2003 aproximadamente. Alfonso Quirós es muy directo, muy tajante, no se cohibe de dar ningún dato. Y en el libro se van a mencionar muchos, muchos personajes que hemos visto en esta asignatura. Presidentes, ministros, representantes del Estado, personajes de la sociedad civil que han estado vinculados a temas de corrupción a lo largo de toda nuestra historia republicana. Personajes que algunos tienen su nombre en las principales avenidas de nuestras ciudades, de colegios, ¿no? Y algunos tienen cierto prestigio. Bueno, Alfonso Quirós desnuda todos los hechos de corrupción y es por eso que él estuvo algún tiempo con problemas legales, ¿no? Porque los descendientes de los personajes que se mencionan en el libro, personajes históricos, ¿no? No creados, sino históricos, lo denunciaron, quisieron que el libro no salga a la luz, ¿no? Porque obviamente hablan sobre sus antepasados, pero igual, el libro primero salió en los Estados Unidos. Alfonso Quirós era un catedrático de universidades en Estados Unidos. Primero salió allá y luego de la muerte de Alfonso Quirós, porque él falleció de una apenas enfermedad, es que recién el libro se edita y se comercializa en el Perú. Y bueno, lo que nos dice Alfonso Quirós, ¿no? En las páginas iniciales del libro, ¿no? Nos dice, noté entonces que en el Perú la corrupción no era algo esporádico, sino más bien un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad. Y mientras que el Perú no se dé cuenta o los ciudadanos no tomemos conciencia que la corrupción no es un problema de terceras personas, sino es un problema de todos y de toda la sociedad en su conjunto, si no nos damos cuenta de ese error y no vamos a hacer acciones para corregir y mejorar en ese aspecto, ¿no? Y mientras no veamos, no abramos los ojos que este tema de la corrupción no es solo de políticos, sino es de toda la sociedad, porque hay corrupción en todo nivel, en todas las ciudades, por más humildes que sean, hay corrupción. Entonces no vamos a poder superar este fragelo y no vamos a poder ser un país desarrollado. necesitamos tomar conciencia, pero seriamente, ¿no? Tomar conciencia y reflexión de qué cosa es corrupción y ser intolerantes con la corrupción, sea del nivel que sea o del tipo que sea, ¿no? Intolerancia a la corrupción si queremos llegar a ser un país un poco mejor de lo que estamos hoy. Otro libro que les recomiendo es El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales, ¿no? Como ustedes deben conocer, hubo un proceso de descentralización impulsado durante el gobierno de Alejandro Toledo. se quiso hacer macro-regiones, sin embargo, ninguna región quiso unirse a la otra. Ese es un problema que hay en el Perú. Cada uno quiere trabajar de manera individual. Hay poca capacidad de asociatividad, poca capacidad de confianza entre unos y otros. Solo Arequipa fue la única región que votó a favor de hacer una macro-región en el sur, pero como fue la única, no se llegó a concretar ninguna y es por eso que en el país hacemos mal en llamar regiones a lo que en realidad son departamentos, ¿no? Y de acuerdo a la definición que se tiene en el estado, no son regiones en realidad, ¿no? Según la normativa peruana, son departamentos. Entonces tenemos a los departamentos que de manera equivocada llamamos regiones. En estos departamentos existen gobernadores que ahora se eligen de manera democrática, así como elegimos un alcalde o el presidente. Antes estaban los CETAR que eran dirigidos, eran nombrados a dedo por el gobierno, ¿no? De los años 90. El tema es de que estos gobiernos regionales, estos gobernadores, muchos de ellos han terminado, o incluso algunos ni siquiera han terminado su gestión, denunciados, ¿no? Por malversación de fondos, por robo, por delito agravado, por diversos, diversas acusaciones, ¿no? Que ya podemos hablar de algunos círculos de corrupción en las regiones. Y el problema ha sido que en los últimos años ha habido una inversión bastante fuerte, inversión brasilera por Odebrecht, que puso el ojo en las regiones que tenían alto potencial en recursos naturales o tenían un objetivo o una ubicación estratégica en el Perú. Las regiones que tienen recursos, por ejemplo, Cusco, es una región importante por el gas, bueno, también turismo, pero sobre todo gas. Tenemos Ayacucho también, que tiene esa misma condición. Tenemos Alcayao, que es donde se ubica el puerto, donde todo lo que entra y todo lo que sale en el Perú entra por ahí, lo relevante y lo importante, lo de volumen. Tenemos otra región que es Ancash, con muchos recursos minerales. Y si ustedes se dan cuenta, en estas regiones donde hay muchos recursos, mucho dinero de canon, de regalías, es donde han habido más problemas de corrupción y donde ustedes, revisando información, van a encontrar que ha habido muchos gobernadores que incluso han sido ya sentenciados, están en la cárcel, por incluso asesinar a opositores políticos. Entonces ya estamos hablando de mafias, de corrupción bastante fuertes, difíciles de enfrentar a nivel regional y ya tiene que verse esto como un problema nacional. Entonces, El Círculo de la Corrupción en las Regiones es otro libro interesante donde podemos tener claramente la figura que son las regiones con muchos recursos naturales, las preferidas por las organizaciones criminales y corruptas, para poder operar en esas instituciones con apoyo de partidos regionales y de personajes que quieren ganar algo de esa ilegal asociación que es para robar dinero de las finanzas públicas. En esta diapositiva les muestro el índice de percepción de la corrupción. Tienen el link en la diapositiva para que puedan ver los resultados a nivel global. Aquí solo he resaltado la parte de las Américas donde podemos ver tanto en gráfico como en el cuadro cuál es el índice de percepción de corrupción donde vemos que Canadá, Uruguay y Chile son los países mejor posicionados en América en cuanto a transparencia. Son los países donde hay una menor percepción de corrupción y por el lado contrario es Nicaragua, Haití y Venezuela donde hay una alta percepción de corrupción. El resto del continente, México, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, se encuentran de la mitad de la tabla para abajo es decir, no hay transparencia en los gobiernos el Estado es la institución más utilizada para poder sacar ventaja y provecho y ciertos beneficios ante alguna situación laboral o de poder que se pueda presentar. En nuestros países de América Latina hay personas que se creen con más privilegio que otras o con más derecho que otras. Hay personas que utilizan su poder, su influencia, los contactos, el Estado, sus empresas para sacar un beneficio siempre por demás, por los que va por encima de los demás. beneficio que muchas veces perjudica a los demás. No es un beneficio mayor y que bueno, beneficias a los demás grupos también con tu acción. No, es un beneficio propio, pero que perjudica a los demás. Eso es lo negativo de la corrupción. Y bueno, ya esto entra a temas mayores cuando corrupción se mezcla con delincuencias, sicariatos, narcotráfico y ya la cosa se complejiza mucho más. Así que les dejo este link para que puedan ver cómo estamos ubicados respecto de otros continentes, de otros países. Y podamos sacar reflexiones también cómo hacen estos países mejor posicionados, transparentes y que podemos imitar o adaptar de políticas para implementarlas en el país. Otro gran problema por el que el Perú tiene que lidiar es en la pobreza, la pobreza y la pobreza extrema. En el país hay algunas medidas tradicionales para medir la pobreza. Dos de las más conocidas y que las implementa el MEF es la pobreza monetaria y la metodología de las necesidades básicas insatisfechas. En cuanto a la pobreza monetaria, la definición de pobre es que se consideran pobres a las personas u hogares cuyo ingreso no alcanza para comprar una canasta mínima de alimentos, de la canasta básica familiar. Y esta pobreza monetaria, monetaria porque tiene que ver con los ingresos y los gastos de las familias, es medido a través del gasto familiar o el gasto de la persona. Y hay unas líneas que definen el nivel de pobreza extrema, de pobreza y no pobreza. La otra medida tradicional muy conocida es la de necesidades básicas insatisfechas, donde analiza la carencia de uno o más bienes o servicios determinados. En este caso, material de vivienda, servicios básicos, hacinamiento, dependencia económica o falta de acceso a la educación. El hogar es la unidad que se analiza en estas metodologías. Pobreza monetaria y necesidades básicas insatisfechas. Cuando ustedes escuchen algún porcentaje de pobreza en la radio, en la televisión o lo lean en algún artículo de prensa escrita, seguramente se están refiriendo al término de pobreza monetaria. Porque esta metodología de determinar quiénes son pobres extremos, pobres y no pobres, es la que más se utiliza en el Perú. La metodología de la pobreza monetaria. Que ya hemos mencionado, tome en cuenta la cantidad de gasto que tiene una familia para poder comprar una canasta básica de alimentos. En esta diapositiva podemos ver muy claramente cómo funciona esta metodología de la pobreza monetaria. De acuerdo con los datos que tenemos actualmente bajo la metodología de la pobreza monetaria, en el Perú cerca del 74.5% son no pobres. El 21.7% es pobre y sólo el 3.8% es pobre extremo. Estos son datos hasta el año 2019 pre-pandemia. Ya ha habido un cambio significativo en la cantidad de pobres y pobres extremos a raíz pues del confinamiento y de toda esta etapa que hemos vivido por el COVID-19. Estos son datos al 2019. Eso significa que en el Perú hasta el 2019 cerca de 24 millones de peruanos no eran pobres. Alrededor de 7 millones estaban en pobreza y 1.222.000 estaban en pobreza extrema. Estos son los datos a marzo del 2018 y varió muy poco al 2019. y con estos mismos datos de pobreza monetaria podemos ver la imagen del Perú en los departamentos. Las regiones que están con un color rojo más intenso son las regiones que tienen una mayor y un mayor índice de pobreza monetaria y las regiones que están en un color celeste celeste más fuerte son las regiones donde hay menos pobreza monetaria. Fíjense entonces las regiones o departamentos perdón de la costa como Tangna Moquegua Arequipa Lima Provincias Lambayeca y Tumbes junto con Ucayali son las regiones donde hay menos pobreza pobreza o menos pobreza extrema y las dos los dos departamentos estrella donde hay bajísima bajísimos niveles de pobreza es Ica y Madre de Dios y Cajamarca figura como la región con mayor pobreza monetaria y también estamos viendo en la imagen cómo funciona este sistema de líneas si una persona gasta al mes 183 soles para comprar lo básico si gasta menos de 183 soles es pobre extremo ¿de acuerdo? pero si una persona gasta de 184 soles a 337 soles mensuales una persona está en el rango de pobre pero si una persona gasta de 339 para arriba es decir puede gastar 339 340 500 900 1000 5000 10.000 100.000 al mes ya no es pobre ¿se dan cuenta? entonces esto no nos permite ver realmente una una adecuada fotografía de cómo está el nivel de pobreza en el Perú porque coloca en el mismo bolsón de no pobres a las personas que mensualmente gastan 340 soles que está por encima de la línea como el que gasta 10.000 o 20.000 o 1000 o 5000 ya no eres pobre y punto entonces pero pero se dan cuenta que hay niveles de gasto una cosa es que uno gaste muy cerca de la línea y que puede tranquilamente ante una situación de pandemia volver a caer en la pobreza que otro que está muy lejos de la línea inferior entonces esos cerca de 24 millones no pobres no es tan cierto hay muchas personas muchos millones que están en zona vulnerable como es lo que se ha detectado en este último año hay casi un millón de personas más que están en pobreza extrema o sea ya cerca de un millón y medio dos millones y media de personas que están en pobreza extrema la cifra ha aumentado fuertísimo entonces esta es una forma de cómo se mide la pobreza monetaria bastante cuestionado porque sólo toma en cuenta cuánto gasta una persona o un grupo familiar en compra de alimentos pero en los últimos años la academia ha llegado al consenso de que la pobreza no solamente es tener plata para gastar o sea no es ser pobre no significa que no tengas el dinero suficiente para gastar la pobreza se tiene que ver desde un ámbito mucho más integral como indicaba la pobreza tiene que verse desde un punto de vista más integral es un fenómeno multidimensional donde no sólo depende de la capacidad de gasto de una persona o una familia por ejemplo una familia puede tener ingresos por encima de los 340 soles puede ser considerado no pobre bajo la metodología de la pobreza monetaria pero de repente vive en una casa hacinada donde hay muchas personas de repente no tiene acceso a servicios básicos no tiene agua potable tiene que tomar agua de cisterna no tiene energía eléctrica o de repente el material de su casa es material sencillo de adobe entonces no tiene las condiciones de vida por lo tanto puede entrar en la pobreza ¿no es cierto? por más que pueda tener una capacidad de gasto por encima de la línea que acabamos de ver en la diapositiva anterior por eso es que la agenda de las Naciones Unidas al 2030 que busca el desarrollo sostenible reafirmó la importancia de poder analizar y estudiar la pobreza desde un ámbito o un enfoque multidimensional es por eso que Naciones Unidas ha creado el índice de pobreza multidimensional el IPM ¿no? y que se está utilizando ahora en el mundo todos los países están implementando este índice de pobreza multidimensional como el indicador válido para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número uno de Naciones Unidas que es poner fin a la pobreza para el año 2030 definitivamente que ya no vamos a poder cumplir ese objetivo por la presencia de la pandemia que ha hecho que la pobreza aumente en todo el mundo pero este índice de pobreza multidimensional ya se está aplicando en varios países y el Perú a partir de este año va a empezar el Estado ¿no? el Instituto Nacional de Estadística e Informática va a empezar a recibir capacitaciones ¿no? por parte de Naciones Unidas para que aprendamos ¿no? a utilizar esta herramienta el índice de pobreza multidimensional y con el tiempo vayamos reemplazando la metodología tradicional de pobreza monetaria por esta metodología multidimensional del IPM ¿no? entonces ya hay un convenio del INEI ¿no? para recibir capacitación teórica y práctica y para utilizar este índice al momento de elaborar políticas públicas ¿no? por ejemplo con este índice de pobreza multidimensional vamos a tener una mejor fotografía de dónde realmente hay una pobreza multidimensional en el Perú en qué zonas en qué regiones ¿no? y por ejemplo vamos a poder ser más eficientes ¿no? en designar algunos programas sociales o crear más infraestructura o crear más puestos de trabajo ya cuando detectamos bien en qué zonas hay pobreza multidimensional bajo este enfoque del IPM ¿no? las personas que experimenten limitaciones en al menos un tercio de los indicadores de estos 10 indicadores que estamos viendo en la diapositiva caen en la categoría de pobres multidimensionales ¿no? al menos un tercio de estos 10 ¿no? y vemos ahí las distintas dimensiones de la pobreza fíjense ustedes nutrición si un niño en la familia hay niños que no están bien nutridos ya es un indicador ¿no? que no estás cumpliendo y que puedes caer en la pobreza mortalidad infantil si hacen la pregunta si en los últimos 5 años ha habido un niño un bebé en la familia que ha fallecido si lo hay ok es un indicador que probablemente en la zona no hay acceso a salud no hay acceso a a una buena atención médica por eso ha fallecido el niño y esa es una zona potencial de pobreza en cuanto al tema educativo escolaridad nivel de matrícula o nivel de deserción nivel de asistencia al colegio son indicadores luego tenemos el estándar de vida por ejemplo qué tipo de combustible se usa en la cocina hay familias que todavía cocinan a leña otras con kerosene otras a gas qué tipo de combustible usas tienes saneamiento tienes acceso a agua potable tienes electricidad tienes vivienda vives en una zona que tiene tu que tu casa tenga título de propiedad está registrada en su NARP tienes activos o vives en invasiones en una tierra que no está con los papeles en norma porque si no la tienes no tienes activos y no hay forma de protegerte tampoco ante una situación complicada que puedas tener a futuro entonces estos son los 10 indicadores que se toman en cuenta en el IPM les recuerdo al menos un tercio de estos te faltan ya estás en la categoría de pobreza multidimensional ahora no el estado sino otras instituciones han aplicado el IPM en el Perú y fíjense ustedes cuáles han sido los resultados si nosotros consideramos el índice de pobreza multidimensional con esos 10 esas 10 variables que acabamos de ver en la diapositiva anterior miren los resultados en esta gráfica que tenemos del mapa del Perú ya no es Cajamarca la región más pobre como como resultado que teníamos de la pobreza monetaria ahora tenemos que Ucayali es una región muy pobre multidimensionalmente hablando 59.5% de la población al menos un tercio de esas 10 no cumple y está dentro de la pobreza multidimensional fíjense cuán diferente ha sido el resultado de la pobreza monetaria se acuerdan la pobreza monetaria Ucayali estaba mejor posicionado aquí no fíjense ustedes Wánuco 59.5% de la población de Wánuco está en la pobreza multidimensional Loreto 58.2% fíjense ustedes miren madre de dios de acuerdo con los datos de la pobreza monetaria madre de dios y Ica eran las dos regiones estrella donde había menos pobreza monetaria fíjense ahora si nosotros calculamos el índice de pobreza multidimensional el 48.8% de la población está en pobreza multidimensional se dan cuenta el contraste de los resultados se dan cuenta como si seguimos analizando la pobreza bajo el enfoque tradicional podemos cometer errores en la lectura aquí claramente nos dice oigan madre de dios hay cosas que hacer puede estar faltando acceso a la salud puede estar faltando el tema educativo calidad de la vivienda y este reporte que ha salido de Perú en el año 2019 fíjense ustedes cómo si nosotros hacemos un análisis de lo que hemos pasado todo el año 2020 desde marzo hasta la actualidad con el COVID-19 fíjense que justamente en las regiones que presentan un índice de pobreza multidimensional han sido las más golpeadas por el COVID-19 fíjense está en color rojo Huánuco Loreto Piura son las regiones que más han sufrido Ucayali las que más han sufrido por el coronavirus debido a que por ejemplo Huánuco no tiene los suficientes hospitales no tiene los suficientes médicos pasa lo mismo con Iquitos Ucayali Piura donde empezó en Piura empezó y empezamos a ver el año pasado cómo se incrementaban los casos y cómo la gente se desmayaba en la calle Piura fue el primer departamento digamos en mostrar esas debilidades de nuestro sistema de salud entonces por eso es que se está empezando a aplicar el IPM en el Perú también ya a nivel de estado ya el INE ya va a empezar a aplicarlo para poder tener una mejor fotografía de nuestro país seguimos hablando del tema de la pobreza una forma tradicional que tienen los países para aliviar la pobreza la pobreza extrema es por medio de los programas sociales el estado interviene en estos lugares de pobreza o pobreza extrema y brinda bienes y servicios de manera gratuita o subsidiada para poder mitigar temporalmente esas necesidades básicas estamos viendo en la diapositiva algunos de los programas sociales que existen en el país CUNAMAS Cualiguarma Juntos Pension 65 Programa Contigo en fin los demás sin embargo hay dos problemas recurrentes y graves que ocurren en estos programas sociales no solo en el Perú a nivel mundial dos problemas subcobertura y filtraciones la subcobertura significa por ejemplo hablemos por ejemplo Cualiguarma de 100 niños beneficiados el presupuesto no alcanza para los 100 y solamente se atiende a 50 esa es una subcobertura se necesita atender a 100 pero se atiende solo a 50 o solo a 80 subcobertura no hay los recursos suficientes no alcanza el dinero no hay la infraestructura falta algo y no se llega a cubrir al 100% de la población que debería ser beneficiar y por otro lado tenemos las filtraciones es decir que los beneficiarios de algún programa social son personas que no merecen la ayuda del Estado no sé si habrán escuchado casos que por ejemplo los bonos que dio el Estado el año pasado para poder mantenernos en la etapa de la cuarentena muchos de los que recibieron el bono eran alcaldes regidores empresarios entonces como esta gente que no necesita un bono que tiene ingresos que tiene un trabajo que tiene una empresa sale su nombre en el padrón cuando de repente hay otras personas que sí necesitan de verdad la ayuda y ese bono eso se llaman filtraciones cuando a veces se colocan los nombres de familiares de amigos de una argolla de algún representante del Estado o alguna autoridad que ve los programas sociales pone gente que no corresponde y nos filtra o sea nos incluye indebidamente y los hace beneficiarios de un programa del Estado eso son filtraciones y además los programas sociales tienen el problema de que pueden ser utilizados de manera política es decir oye ok te doy te subsidio te doy cierto bien o cierto servicio oye pero no te olvides mi partido es tal vota por mí en el futuro o vota por quien yo te indique entonces hay un uso político utilizar los recursos del Estado para mostrar un perfil de de solidaridad de apoyo de ayuda pero en realidad hay un cálculo político detrás y muchas veces ocurren por eso las filtraciones y la subcobertura así es que lo que recomienda muchos economistas y entendidos en el tema de pobreza es que los programas sociales deben tener carácter temporal no deben ser programas que se piensen de manera permanente porque no estaría cumpliendo el objetivo de sacar de la pobreza a las personas el objetivo de un programa social es dar una ayuda inicial ayudarle a que la persona tenga las herramientas suficientes intelectuales prácticas para que se pueda valer por sí mismo pero si un programa social dura para siempre y no acaba nunca entonces se está perpetuando más bien a que existan personas dependientes y ese no es el objetivo y otro gran problema que arrastra el Perú y lo hemos visto a lo largo de las unidades anteriores es el tema de la discriminación que según la Real Academia Española discriminación significa seleccionar excluyendo o dar un trato desigual a una persona o grupo de personas por algún motivo racial religioso político edad sexo condición física o mental etc discriminación en el Perú hacia el campesino hacia el indígena hacia el nativo discriminación por nivel socioeconómico por el lugar por donde vives hay prejuicios entonces es algo muy arraigado también en la sociedad peruana si hablas quechua porque hablas quechua se ve mal bueno gracias a Dios eso ha cambiado ahora hay muchas personas que se sienten orgullosos de hablar el quechua se ha valorado en nuestros últimos años pero en décadas pasadas mencionar que sabías quechua era estigmatizarte a que hacer objeto de burlas hacer objeto de una serie de momentos incómodos por gente que cree tener una superioridad sobre otra y de eso todavía hay muchos en el país y tipos de discriminación tenemos aquí unos 10 discriminación individual o colectiva colectiva una comunidad campesina o algún grupo de pobladores de determinada región o localidad racismo discriminación en función de raza e etnia discriminación por maternidad que una mujer sale embarazada y después la despiden pierde el trabajo por tan solo quedar embarazada o que no la contraten por ser madre discriminación por maternidad padre o madre va por ambos lados discriminación religiosa discriminación por edad por discapacidad una persona que puede no tener algún algún aspecto de su físico trabajando al 100% pero si tiene la capacidad suficiente para desarrollar alguna actividad pero por su condición de discapacidad algún problemía que puede tener no lo aceptan o no le no permiten darle una oportunidad en el trabajo discriminación también por apariencia física discriminación por género discriminación por ideología política que eso se ve muchísimo en el Perú y lo aceptamos lo avalamos creemos que es normal pero en realidad no debería haber una discriminación por ideología política entonces estos son los tipos que tenemos de discriminación aquí podemos ver resultados de una encuesta nacional que trata sobre el tema de discriminación las formas de discriminación más frecuentes el insulto la burla la negativa ser atendido o la falta de atención puede haber una discriminación por color de la piel con esa terrible ese terrible concepto de lo que es marrón el ser marrón en el Perú ya es cerrarte las puertas perder oportunidades o también hay una discriminación por el nivel de ingresos si eres una persona que no demuestra tener cierto nivel de gasto o ingresos altos te discriminan te alejan del grupo no eres parte de un nivel socioeconómico o también hay discriminación por rasgos físicos a la pregunta donde sufrió algún tipo de discriminación hospital público posta se lleva el primer lugar luego una comisaría municipalidades centros laborales colegios públicos transporte público discoteca colegios privados están entre los lugares donde se ven más casos de discriminación bien en la primera diapositiva habíamos mencionado que los principales problemas del país con datos al 2019 son la corrupción la delincuencia y la pobreza y les dejo una pregunta para reflexionar ¿cuánto limita la corrupción la inseguridad ciudadana y la discriminación y los altos niveles de pobreza a tu desarrollo profesional? bueno y a manera de resumen podemos mencionar que las principales limitantes para tener un país desarrollado un país más unido un país con viabilidad un país que realmente pueda explotar bien sus recursos de manera eficiente y sostenible en el tiempo tenemos que enfrentar y poner un límite a la inseguridad ciudadana atacar de mejor manera la pobreza y la pobreza extrema generar oportunidades y hacer que todos seamos iguales eso implica quitar de la mente de las personas de la ciudadanía la creencia que necesitamos estar por encima de los demás o que merecemos un trato mejor que el otro porque eso te lleva a la corrupción te lleva a la discriminación estas son las limitantes para que el Perú pueda ser un país mejor más unido y que nosotros tenemos que reflexionar y pensar ahora que estamos celebrando en pocos meses el bicentenario de la independencia que tanto hemos avanzado en quitar estas limitantes del país a lo largo de estos 200 años de república aristocrática es un tema muy interesante en el cual todos debemos reflexionar muchas gracias estimados estudiantes por su atención y nos vemos en la próxima sesión de clase con el tema multiculturalidad e interculturalidad muchas gracias